Con tres proyectos que se ejecutarán desde mayo a agosto de este año, la Corporación de Asistencia Judicial, CACTA, busca potenciar el conocimiento de la comunidad en torno a las actividades que la entidad realiza bajo el lema Tu Acceso a la Justicia. Los proyectos dicen relación con el derecho personal de acceder a la justicia, los derechos comunitarios, derechos laborales y de protección a los menores. Lo que resume el lema que usted ha transmitido, Tu Acceso a la Justicia, es un servicio cercano y de alta eficiencia y altamente especializado, en virtud del cual la Corporación entrega asistencia jurídica gratuita a las personas que no pueden procurarse por sus propios medios de defensa judicial. Y además, esa es una arista, porque la Corporación también presta servicios de asesoría, asistencia, orientación, asistencia psicosocial. CACTA ofrece atención a personas en las regiones de Arica, Barinacota, Antofagasta y Tarapacá, con un registro de 108.089 atenciones entre 2014 y 2016. Atendemos en las tres regiones del norte, en Tarapacá, en Arica y en Antofagasta, y acá, y en el año pasado, para contarles solamente, atendimos más de 10.000 juicios, más de 40.000 personas, y de los juicios que llevamos, casi el 80% los ganamos, o llegamos a un acuerdo favorable a nuestro usuario. Entonces, queremos romper ese mito de que el abogado, que es gratuito, no es bueno, es muy bueno, está supervisado, tiene un equipo técnico que lo apoya, y por lo tanto, hacer el llamado a las personas que no pueden pagarse un abogado de acudir a nuestras oficinas, son siete en Tarapacá. La idea era poder tratar todas aquellas materias que están relacionadas específicamente con la temática de familia, como divorcio, el cuidado personal, régimen comunicacional, medidas de protección, todas aquellas, bueno, una multiplicidad de materias que están establecidas en la ley y que son vistas por nosotros en materia especializada como centro en materia de familia. Con la finalidad de llegar a todos los sectores, luego de este programa de difusión en mayo, en el mes de junio se realizará una jornada en terreno en torno a los derechos de los trabajadores. Específicamente en nuestra oficina entregamos orientación y asesoría respecto a temas civiles, cambios de nombres, temas de herencia, y la población que regularmente atendemos son personas adultos mayores y principalmente personas, mujeres jefas de hogar, básicamente. Diferentes personas acudieron a esta primera atención pública de CACTA con variados temas. Me dijeron que iba a ir acá por la ayuda, por la ayuda de parte de mi hijo, que no tengo. Así que aquí, mira, ahora tengo que esperar una resolución que sale, que ahí, que es efectivo esto o no. Problemas familiares que me colocaron en una tobillera, y la tobillera justamente me está haciendo mal para mi organismo, para las piernas. Y saqué un papel médico y me solucionó el problema. Me dijo que me lo dieron y acá iba a asesorarme de esa tobillera que me está afectando a mi organismo. En el mes de julio y desde Antofagasta se abordará el tema de la prevención de delitos que afectan a los menores, con un registro de 1.830 casos en las tres regiones, con participación de 160 funcionarios, de los cuales 80 son abogados.